Buenas noches, cuando yo estaba estudiando en el seminario bíblico, hace muchísimos años, tuve, había una materia que se llamaba vida ministerial, o sea, tenía que tratar con temas pastorales de la vida ministerial y uno de estos maestros, el maestro de esa clase, en una de sus enseñanzas, la recuerdo perfectamente y vino a mi mente aquella enseñanza donde él inició diciendo, cuando Dios te habla una vez, es importante, cuando Dios te habla dos veces, o sea, la misma cosa, es muy importante y cuando te habla tres veces la misma cosa, el mismo punto, es sumamente importante, urge que le pongas atención a lo que Dios te está diciendo. Y esto lo recordé porque cuando Janet da el título de su enseñanza, un corazón limpio, pues el tema de mi enseñanza es un adorador de corazón limpio, una, va una, ahí va la segunda, tiene que ver mucho, está muy ligado y debo aclarar lo siguiente, al menos yo jamás me he puesto de acuerdo con nadie sobre qué decir, qué hablar y qué no hablar y qué sí decir, etcétera, no, jamás, porque yo creo en la guía del Espíritu Santo y si Dios ya habló una vez, es porque es importante, ahorita va a hablar por segunda vez, quiere decir que es muy importante, amén, así es que si piensa dormirse, pues bien, un adorador de corazón limpio, este es el tema que yo voy a desarrollar y también tengo Mateo 5, 18, 5, 8, perdón, que dice bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, o sea, estos bienaventurados verán, verán a Dios. Dios, miren, esta bienaventuranza que Jesús dijo, tenía el propósito de revelar el estado del corazón de todos los que le estaban escuchando, así como ahorita, Dios nos está revelando el estado verdadero de nuestro corazón, tenía el propósito de revelar el estado del corazón de los adoradores que le sirven o que le van a servir, si el corazón del adorador o del servidor está sucio, se va a evidenciar, sí, este es el propósito de Jesús cuando dijo bienaventurados los de limpio corazón, entonces, bueno, qué tan feliz soy, mi corazón, soy bienaventurado porque tengo limpio corazón o qué, es decir, el Señor ve si el corazón del adorador es sincero o es hipócrita, él lo ve, si es bueno o si es malo, si es un corazón generoso o es un corazón mezquino, si es bondadoso o malvado, si está endurecido o es un corazón tierno, si es un corazón orgulloso o es un corazón humilde. Jesús dice que los limpios de corazón son herederos de una promesa, cuál es esa promesa, verán a Dios. El apóstol Juan, que fue discípulo directo de Jesús, recordó por el espíritu esa misma promesa de verán a Dios y lo escribió en primera de Juan 3.2 Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, sabemos que cuando Él se manifieste, se revele, seremos semejantes a Él porque le veremos, le veremos tal como Él es. Pero ver a Dios no sólo se refiere a verlo algún día cara a cara. ¿Cuántos anhelan ver a Dios es cara a Dios? Y como dice Marcos Vidal, aunque esté sentado allá, muy lejos en la mesa, pero yo cara a cara te veré, ¿sí? Para ver a Dios no sólo se refiere a verlo algún día cara a cara, no, no sólo, sino verlo, ver a Dios es verlo, obrar cada día en tu vida. Cada día ver sus milagros, ver su provisión, cada día ver, ver con tus propios ojos su cuidado, ver su poder y su misericordia y sobre todo ver cómo te va formando a la imagen de su Hijo. La palabra que usó Jesús limpio, que aparece en el Evangelio, ya Yaner lo definió, habla de un corazón libre de impureza. Es amplio el significado, es un corazón en el cual no hay engaño, es un corazón genuino y es la palabra griega kataros y esta palabra se usaba para referirse al agua que es pura, que está lista para ser bebida, sin que cause ninguna enfermedad, agua pura. Se refiere, esta palabra se usaba para referirse al oro que estaba totalmente fundido y libre de impurezas para llegar a tener el quilataje que maximizara su valor. Y eso es lo que Jesús está diciendo sobre el corazón del adorador, de sus discípulos. En una ocasión, Jesús se encontró con un hombre llamado Natanael. Está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 43, y es muy interesante lo que sucede aquí. Dice así, el siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, que fueron otros de sus discípulos. Ahora, fíjate el versículo 45, dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, de quien escribió, del Mesías. Dice, así como los profetas. Y sigue diciendo Felipe, a Jesús, es Jesús, se llama Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Acaso de Nazaret puede surgir alguien que cambie mi corazón, que transforme mi vida? Le dijo Felipe, ven y ve. Fíjate, Jesús dice, que los bienaventurados, los de corazón limpio, porque ellos, ¿qué? Verán a Dios. Ahora, sin duda, por lo que dice el pasaje, Natanael era alguien que buscaba a Dios. Era un hombre sincero. Conocía la ley, se la citó Felipe. Y dice que, Felipe lo invitó y le dice, ven y ve por tus propios ojos. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael, otra vez el verbo ver. Cuando Jesús ve a Natanael, que se le acercaba, dijo de él. Así, abrió su boca Jesús y dijo, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Este versículo está impactante por varias razones. Dice que cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, mira, Jesús ve. Cuando tú te le acercas a Dios, él ve, él te ve. Él te ve cuando estás en la computadora. Él te ve cuando estás en el trabajo. Él te ve, tú quizás no lo puedes ver. O a veces perdemos como la conciencia, pero él sí te ve. Cuando te le acercas. Entonces, cuando Jesús ve que se le acerca, dice algo impactante. He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Le impactó lo que le dijo. Pero tú, ¿de dónde me conoces? No, 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 no sé quién eres, no. Pero Dios, Jesús sí sabía quién era Natanael. Y Dios conoce perfectamente el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen así es? Sin duda. ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. O sea, él leen cuenta. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Cuando estás en tu casa leyendo un libro, él te ve. Cuando estás con tus amigos en el trabajo, él te ve. Pero no sólo nos ve nuestras acciones externas, él va muchísimo más allá. Él ve hasta el último rincón de nuestro corazón. Porque dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Si era la primera vez que Jesús lo veía, ¿cómo sabía? Porque era Dios. Y nosotros servimos a ese Dios que todo lo ve. Que no hay nada que se le esconda. Te vi, le dice. Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Qué expresión. Fue como decirle, te vi y supe la clase de hombre que eres. En cuanto te vi, vi tu corazón. Vi tu sinceridad. Vi tu transparencia. Vi que eres un hombre sin engaño y que buscas a Dios con todo tu corazón. Lo que sorprendió a Natanael no fue que Jesús lo haya visto debajo de la higuera. Créanme que no. Sino el que Jesús haya visto hasta lo más recógnito de su corazón. Porque en realidad así era él. Él buscaba a Dios. Por eso ese encuentro es bien importante. Natanael se dio cuenta en ese momento de que había alguien que sí veía sus anhelos. De que había alguien que sí conocía, no sólo oía, sino conocía sus oraciones. Alguien que conocía sus deseos más íntimos, pero que también conocía los secretos de su corazón. Ese hombre se llamaba Jesús. Lo tenía enfrente. El Hijo de Dios, el Mesías Prometido. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. La palabra engaño aquí es la palabra griega dolos, de donde en castellano nosotros decimos, ¡ay, lo que hizo esta persona lo hizo con dolo! ¿Ha oído esa expresión? Entonces, aquí lo traduce por engaño, dolos. Pero la definición más amplia de este significado, del significado de dolos es sin falsedad. O sea, cuando decimos, lo hizo con todo el dolo, o sea, lo hizo con toda la falsedad, la hipocresía posible. Pero Jesús, en el caso de Natanael, dice, no hay dolo. O sea, no hay falsedad. Este hombre, Natanael, tiene un corazón transparente, es sincero. Natanael no sólo vio a Jesús cara a cara, en ese momento, en su encuentro ahí personal con él, no. También vio a Jesús revelarle su vida, y también vio a Jesús obrar en su vida. Revelarse a él en su vida y obrar en su vida. El apóstol Pablo fue un adorador de corazón limpio. 1 Tessalonicenses 2.1 Este pasaje es muy interesante. Vamos a estudiarlo así brevemente. Dice 1 Tessalonicenses 2.1 Porque vosotros mismos, les dice a los cristianos en Tessalónica, Vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues sabiendo, antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarlos el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Bueno, la razón por la que escribió estos renglones fue porque Pablo estaba siendo calumniado en ese momento, en ese tiempo. Él estaba siendo calumniado, estaba siendo acusado por gente de corazón sucio, de corazón malo. Esos hombres de corazón sucio lo calumniaban. Decían que Pablo era un delincuente que estaba huyendo de la justicia porque había estado en la cárcel, pero había estado en la cárcel por causa del Evangelio. Pero ellos decían que por delincuente, eso era falso. Miren lo que hace un corazón sucio, tergiversa, tuerce todo para calumniar y dañar a los demás. Qué diferente de Natanael, ¿no? Algunos que andaban allí en la iglesia de Tessalónica. Dice el versículo 3, porque nuestra exhortación, fíjate, aquí es muy interesante, dice. O sea, mi llamada de atención, lo que yo les he enseñado, dice, no procedió de error ni de impureza. ¿Qué vemos aquí? Vemos gente, otra vez, de corazón sucio, que también decía y aseguraba que la predicación de Pablo, su enseñanza, procedía de un corazón con motivos impuros. Que Pablo tenía intenciones oscuras. Mira, la gente podrá decir de ti muchas cosas. Si son falsas las cosas que dicen de ti, no te preocupes. Preocúpate si son verdad, ¿no? Pero si son mentiras, ¿qué te preocupa? Dios conoce tu corazón, ¿no? Entonces no hay nada de qué preocuparse. Aunque digan que tú eres el anticristo. Pues que digan lo que digan. Porque Dios sí sabe quién eres tú. Por eso es que Pablo, a pesar de esas acusaciones, se mantenía, se mantenía con un corazón limpio. El de corazón sucio, hermanos, el de corazón malmado, tuerce todo para calumniar y ensuciar el corazón de los adoradores de Jesús. Siempre te vas a encontrar con este tipo de gente. Y aún dentro de la iglesia, ¿eh? Tú dices, ¿cómo? Pues sí. Si a Jesús se le metió un Judas entre los dos. O sea, siempre va a haber, te vas a encontrar de alguna manera con este tipo de gente. Pero, escúchame bien, no permitas que los de corazón sucio contaminen tu corazón de adorador. No lo permitas. No, lucha por mantener tu corazón limpio. ¿Cómo? Perdonando, siendo paciente, caminando con rectitud, nada de marrullerías, ni intenciones oscuras. Agendas o agenda secreta. Si el Señor todo lo ve. Yo a veces cuando pienso, cuando veo actuaciones así de personas que dicen ser cristianos, que quizás sí son, pero algunos sin duda no lo son, pero están infiltrados. Yo a veces veo cómo se conducen algunos y digo, bueno, ¿dónde tiene la cabeza? O sea, o de plano no conoce a Dios, o de plano está enseguecido, endurecido, no sé, no lo entiendo. Pero, ¿dónde tiene la cabeza que no puede entender que Dios lo está viendo? Que Dios lo está oyendo, todo lo que está diciendo en secreto y con sus amigos. Y alguien va y lo exhorta, y a pesar de la exhortación, sigue haciéndolo. Yo digo, bueno, a ver, Señor, no, no. La verdad, yo no me siento capacitado para decir, este es nacido de nuevo y este no. No, solamente Él lo conoce. Pero como decían los discípulos, mira, Señor, sus amenazas. Dice, pero pues fortalecen, nos dan sabiduría para seguir predicando. Pero mira sus amenazas. Nosotros no podemos ver más allá, pero Él sí. Pablo continúa diciendo en 1.3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza. Ni fue por engaño. Gente de corazón sucio, insistían en decir que la predicación de Pablo, la enseñanza de Pablo, estaba encaminada a engañar de manera astuta a la gente, con mentiras. Es increíble cómo se dan estas cosas dentro de la iglesia. Bueno, es que al ser todos imperfectos, no haber nadie perfecto, pues estamos expuestos a todo, ¿sí o no? Pero el corazón, el adorador debe de cuidar su corazón, que nada lo ensucie. Una de las cosas de los mandamientos fundamentales que estaban ahí en la ley, en los diez mandamientos, era no mentirás, no mentirás. Porque la mentira destruye, la mentira es increíblemente destructora. Y si nosotros nos vivimos o nos encaminamos para sacarlo, nuestro provecho con mentiras, estamos en problemas. Se dice que Hitler tenía uno de sus asesores que continuamente le repetía, mire, Führer le decía, Una mentira que usted diga en contra de su enemigo o sus enemigos y que la repita una vez y otra vez y otra vez, aunque sepamos que es mentira, pero si usted la repite y la repite y la repite y la repite y la sigue repitiendo, la gente va a creer que es verdad. Fíjate nada más que diabólico es eso. Bueno, así estaban atacando al apóstol Pablo. Por eso él está diciéndoles a los de corazón limpio, dice, es que miren, les voy a decir algo. Lo que yo les enseñé, mi motivación de acercarme y enseñarles el Evangelio, no procedió de error ni de impureza. Yo no tengo motivos impuros, tampoco los quiero engañar. ¿Cómo los voy a engañar? Imposible en el corazón de un hombre como Pablo que tuviera motivación engañadora. Fíjate el versículo 4, 1 Tessalonicenses 2, 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios, yo quiero subrayar esa frase. Dice Pablo, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Dios, y mira la última frase del versículo 4, que prueba nuestros corazones. Aquí probar tiene la idea de examinar el corazón. En otras palabras, Pablo está diciendo, dice, Dios nos aprobó y nos confió el Evangelio para que lo predicáramos. Y así les hablamos, pero no para agradar a los hombres, sino a Dios. Aquí lo importante es resaltar, en este versículo, lo importante a resaltar es esa frase, fuimos aprobados por Dios. Nosotros no debemos de buscar la aprobación de los hombres. En el caso de los adoradores, específicamente de los ministros de alabanza, o que forman parte del ministerio de alabanza en una congregación, busquen que Dios los apruebe. Mira, si tú buscas que los hombres te aprueben, te puedes ganar un Grammy. Sí, te lo puedes ganar. Pero, pero ¿qué ve Dios? O sea, la gente del mundo premia el talento, lo que ve exteriormente. Pero, a ver, ¿a quién le entregan un premio de esos ahí en Telemundo, o esas televisoras o organizaciones que entregan premios al corazón más recto? ¿Ha visto algún programa de esos? No, ellos premian lo que ven, ellos lo aprueban. Dicen, wow, qué bien canta. Wow, qué arreglos musicales tan extraordinarios. Entonces, qué producción. Y se ponen a competir, a ver quién es el mejor. Los seleccionan y aquí está el ganador. Dicen, y es aprobado por todo el mundo. ¿Y qué hacen toda esta gente dedicada a, pues, a entretener al mundo? ¿Qué hace esta gente? O mejor dicho, ¿qué hacen los que están envueltos con sus dones y talentos? ¿Qué es lo que hacen para recibir el premio? Agradar a los hombres. Dios no está en su mente. Nosotros debemos ser al revés. Es al contrario con nosotros. Nosotros no debemos estar buscando que la gente nos aplauda. Que la gente nos reconozca. Hay directores de alabanza, ya cristianos, que buscan el aplauso. Que buscan el reconocimiento. Que les digan, qué tremendo, tocas el piano. Bueno, sí, claro, soy el mejor de Houston. Hasta aquí hubo alguien que lo reconoció. Y Pablo dice, no, 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 nosotros fuimos aprobados por Dios. Y por eso se nos confió. Porque Dios veía el corazón. Entonces, ¿a quién queremos agradar? ¿A los hombres o a Dios? Preocúpate por agradar a Dios. Porque a lo mejor puedes agradar al pastor o a otros hermanos. Pero Dios prueba nuestros corazones. Eso es lo que termina diciendo Pablo en el versículo 4. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba. Probar aquí significa examina. Y saca a flote lo que hay en nuestro corazón. Y el asunto con esto es que cuando tenemos motivaciones escondidas que no son correctas, nos avergüenza el Señor. Este mismo versículo 4, la última frase del capítulo 2, versículo 4 de Tesalonicenses, en la versión Palabra de Dios para todos, dice, quien juzga si nuestro corazón es bueno o malo. En la versión al día, dice, que examina nuestro corazón. O sea, él ve, así como vio a Natanael, este es sin engaño. Así también Dios ve el corazón de cada adorador. Tú eres medio hipocritón, yo te conozco, yo te conozco. Mira, podrás engañar a todos, poner carita de yo no fui, pero a mí no me vas a engañar. ¿Eso no les da temor de Dios? A mí sí me da temor, porque él puede ver hasta el rincón más profundo de mi corazón. Dice el versículo 5, 1 Tesalonicenses 2.5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. ¿Cuándo usaba palabras lisonjeras? Nunca. Ahorita explico esa frase. Como sabéis, ni encubrimos avaricia. Fíjate, ni encubrimos avaricia. Y luego dice algo extraordinario, Dios es testigo, Dios es testigo. Que mis acciones no tenían motivaciones egoístas, ni impuras, no tenía dolo para engañarlos, mentirles, sacarles provecho. Ahora, ¿por qué dijo Pablo esto? Porque los de corazón sucio, los de corazón malo y perverso, decían que Pablo predicaba el Evangelio para sacarle provecho a la gente. Ahora, yo les pregunto, ¿habrá predicadores que predican para sacarle dinero a la gente? ¿Verdad que sí? Sí, pero no todos. Hay predicadores de corazón sucio, lleno de lisonjas, que le dicen cosas bonitas a la gente, pero que si fueran profetas verdaderos, no les profetizarían lo que les profetizan. No los conocen, llegan y le dicen, tú vas a ser apóstol. Y el otro hasta llora. Y la esposa hasta ahí, y si supieran, pues anda con otra. Y el pastor nomás, híjole, ¿a quién le está profetizando? Híjole, ¿a quién le está profetizando? Fíjate, la palabra colakeia es la que se traduce por palabras lisonjeras. Las palabras lisonjeras, en este contexto, describen aquello que se dice y que se hace precisamente para sacar ventaja y provecho de la gente. En una ocasión, yo escuché un mensaje de un predicador que yo conocía y empezó el mensaje muy interesante y me captó mi atención el mensaje. Pero a partir de, después de diez minutos de estarlo escuchando, empezó a torcer el pasaje que estaba él exponiendo, pero de una manera tan, tan deliberada, tan vergonzosa, que yo dije, no, no puede ser que esté torciendo este pasaje, no significa eso. Entre otras cosas decía que, tomó el texto de Romanos, que el Señor se hizo pobre para que su pobreza, en su pobreza fuésemos enriquecidos. Dice, él no vivió una vida de lujo y se hizo pobre para darnos la vida de lujo. Y dije, no, no puede ser. Pero luego siguió diciendo un montón de aberraciones. Dije, no, 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 tengo que decirle. Le digo, oye, le digo, escuché tu mensaje. No, no era en vivo el mensaje, era ya grabado. Le dije, escuché tu mensaje y tú bien sabes, le dije, que torciste el pasaje. Y que todo lo que dijiste fue con el propósito de al final, ¿quieres la bendición de Dios? Deja tus relojes, deja tus cheques, deja tus anillos, deja tu casa, deja tu carro, aquí en el altar de Dios, para que recibas la bendición del Señor. Y le dije, tú bien sabes, le dije, que es mentira lo que enseñaste. ¿Y sabes qué me contestó? Dice, sí, sí, efectivamente. Yo sé que ese no es el sentido del pasaje, pero a mí me funciona. Es que no puede ser, o sea, con qué dolo. Bueno, de eso acusaban a Pablo. Pablo le decía, no, 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 líbreme Dios. Dios es testigo. Jamás me he acercado a ninguno para quitarle nada. A los corintios les decía, yo no he codiciado vestido de nadie. A nadie le he quitado nada. ¿A quién le debo? Esos pastores que le piden a las ovejas dinero prestado, nunca lo hagan pastores. Y ustedes, o sea, no les presten. No, 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 no. Pablo, Pablo, la verdad que, o sea, es sorprendente su vida íntegra que él vivía. Pablo sabía y entendía perfectamente que Jesús veía las intenciones de su corazón. Y Pablo estaba tan seguro de que sus intenciones eran limpias, que no tuvo empacho en explicarles. Y hasta cierto punto aclarar. Los adoradores de Jesús también deben tener presente que Dios ve las intenciones de nuestros corazones. ¿Cuántos son adoradores de Jesús? Él ve las intenciones. Él está preocupado porque nuestras intenciones sean limpias, nuestros propósitos sean buenos. Volviendo a Natanael. Sorprendido, después de que le dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y se sorprende, ¿no? Y en Juan, volviendo a Juan 1.49, respondiendo a Natanael, le dijo, Rabí, le dijo, maestro, tú eres el Hijo de Dios. Fíjate, ¿eh? Nadie se lo enseñó. Dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¿Qué lección podemos sacar de aquí? Que el adorador de corazón limpio tiene revelación de quién es Jesús. Inmediatamente él tiene esa revelación, cuando le... porque Dios, Jesús conocía la condición de su corazón, que buscaba genuinamente al Señor. Dice, he aquí un verdadero israelita. Este hombre nunca los va a engañar, ni menos a mí. Nunca los va a transar. Nunca les va a mentir. Es un hombre de derecho. Y se impactan a Natanael. Y viene la revelación. Tú eres el Cristo. ¿Se fijan cómo ahí ya está viendo a Dios? Ahí ya lo está viendo. Ya lo está experimentando. El adorador de corazón limpio, entonces, tiene revelación de quién es Jesús y ve la gloria de Dios. En el versículo 50 de Juan 1, miren esto, también está extraordinario, dice. Respondió Jesús a lo que le dijo Natanael y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Y mira lo que le dice, cosas mayores que estas, ¿qué? Verás. Bienaventurados los de corazón limpio, porque estos, ¿qué? Qué impresionante. Sí, nada más porque te dije una cosita. Pues te voy a decir, tú, Natanael, de corazón limpio, de corazón recto, que no eres un transa mentiroso, abusador, me vas a conocer a profundidad. No vas a andar brincando de allá para acá, no vas a ser un hombre sólido, porque, y cosas mayores que estas, ¿qué? Verás. La pregunta para nosotros, los adoradores de Jesús, en este tiempo es, si Jesús me ve, ¿qué ve en mi corazón? Si Jesús te ve, ¿qué ve en tu corazón? Ahora, por más que le hagas así, queriéndolo esconder, pues no se puede, no se puede. Esa es la pregunta para nosotros hoy. Si Jesús, que nos está viendo, pero que tú tomas conciencia y, pues, estabas sentado ahí en la banca, y te vi, y te vi cuando cantabas, y te vi cuando llevaste la ofrenda, y te vi esto, pero no sólo es que nos haya visto físicamente, sino que vio las intenciones del corazón. ¿Tus intenciones eran limpias? Una vez un hombre llegó, se había alejado de la iglesia como cuatro años, pero era un hombre, se distinguía, era su corazón, no era recto. Y bueno, un día se desapareció. Era un hombre que quería ser un pastor, pero hay un dicho que dice ahí, no, pues, camina como pato, grasna como pato, vuela como pato, es un pato. Para ilustrar, pues, miente, maltrata a su esposa, etcétera, pues, es un cristiano, pero él anhelaba ser un ministro, y él me dijo una vez, no, aquí no dan chance, me dijo, no dan chance como si fuera qué o qué, no, no dan chance. Es como, imagínate que llega un hombre y te dice, oye, dame chance de ser el papá de tus hijos, no, suena muy raro, ¿cómo que dame chance de predicar, ser pastor, no, ¿cómo que dame chance? Suena raro, ¿a poco no? Señor, dame chance de ser pastor, y pues, obviamente, nada que ver, pues, se fue. Ya lo habíamos, ya lo habíamos discernido, que era muy lisonjero. Después, como de, no sé, cinco, seis años, un día, que llega ahí, a casa de oración, y la secretaria me dice, pastor, pastor, aquí está un, 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 un hermano, me dijo así, que se llama fulano de tal, ay, no me digas, o sea, yo lo identifiqué, por el nombre, obviamente, ese sí, que quiere hablar con usted, dije, bueno, está bien, yo estaba, tenía tiempo en ese momento, que pase mi oficina, y pasó, y cuando me dice, hermano, chuy, y le digo, ah, hola, que tal, como estás, pues, me da gusto verte, como estás, bien, dice, Dios me ha bendecido, traía una bolsa negra, como de este tamaño, y se veía que estaba llena, sí, y dice, fíjate que, pues, no, no se me dio lo del ministerio, dice, pero Dios me dio un negocio, le digo, ah, y, dice, pues, me ha ido muy bien, dice, he ganado mucho dinero, y agarra la bolsa, y la pone en el escritorio, y me dice, esto que está aquí adentro, es para ti, me dice, y le digo, y qué, son tortas ahogadas, o qué son, y dice, no, no, ábrelo, me dice, eso es para ti, pues, yo agarro la bolsa, y la abro, qué cree que era, unas pacas de dinero, estaba la bolsa de este tamaño, eran, en ese tiempo, más de 250 mil dólares, era un dineral, me dijo, es que he guardado y ahorrado mis diezmos, para dártelos a ti, le dije, no, a mí no me vas a comprar, o sea, en ese momento, yo dentro de mí, dice, señor, qué onda, dice, deséchalo, no le recibas un centavo, y agarré la bolsa, y le dije, no, sabes qué, quédate con tu dinero, a mí no me vas a comprar, posiblemente vas a comprar a otro, pero yo no estoy en venta, ni me vas, y porque empezó a lisonjearme, no, es que he visto, como el Señor te usa, yo sabía, y me acordé de ese pasaje de Pablo, le dije, por favor, si te retiras, no eres bienvenido aquí, y se fue con su bolsita, llena de dinero, hermanos, los de limpio corazón, son aquellos en los que no hay hipocresía en su corazón, o sea, no hay doble cara, por un lado te dicen una cosa, o te ponen una fachada, y por otro lado, ustedes entienden eso, ¿no? Los limpios de corazón, son aquellos en los que en su accionar, no hay maldad, o sea, no hay dolo, no hay intenciones de lastimar, o de abusar, o de tantas cosas que suceden, su búsqueda de acercamiento a Dios es verdadero, miren, después de pastorear más de 45 años, porque 42 años tenemos en casa de oración, pero yo ya tenía tres años, un poco más pastoreando en la iglesia donde nací, no era el pastor, era uno de los pastores, pero ya estaba pastoreando, hermanos, ya, ya, ya uno, diciéndole algunas cositas, más, o sea, la vivencia con Dios, lo cotidiano del estar siempre ejerciendo el ministerio, la palabra de Dios, el trato de Dios, te va formando, no, no hay maldad contra nadie, en aquel que tiene limpio corazón, son genuinos en su actuar, Judas, no era de corazón limpio, ¿verdad que no? Judas no era genuino, él escondía la avaricia, disimuló, era buen actor, ese merecía un Grammy, o un Oscar, qué sé yo, él escondió su avaricia, tanto lo escondió y también actuó, que cuando estaban en la última cena, que Jesús dijo, el que meta su pan en el plato, ese me va a traicionar, entonces, ay soy yo, soy yo, quién, señor, o sea, algunos, a los de corazón limpio, les preocupaba, y a pesar de lo que dijo Jesús, Judas, agarra un pedazo de pan, va y lo mete, fíjate, no, no, es que es increíble, y luego se sale, se sale, y los discípulos comienzan a decir, ¿a dónde fue, a dónde fue? y ellos mismos respondieron, fue darle de comer a los pobres, fíjate, ellos estaban, totalmente convencidos, de que Judas, era un hombre generoso, pero Jesús no, él lo conocía perfectamente, Jesús conocía muy bien, la condición del corazón de Judas, lo conocía, algunos dirán, es una buena pregunta, que es válida, y si él lo conocía, ¿por qué lo escogió? bueno, vamos a tratar de responder, en unos minutos más, porque él lo escogió, bueno, y si Jesús conocía, la verdadera condición, del corazón de Pablo, o de los discípulos, discípulos en su inicio, de Pedro, de Andrés, él los conocía, sí o no, pues también conocía, la condición del corazón de Judas, pues yo quiero recordarles hermanos, que Dios, conoce el estado actual, de tu corazón, él sabe perfectamente, cómo está en la actualidad, mi corazón, perfectamente sabe, si yo odio a alguien, o no lo odio, él lo sabe, yo puedo disimular, si tengo odio en mi corazón, lo puedo disimular, y actuar como Judas, o como cualquier otro ser humano, que trata de cubrir su, con sus apariencias, ¿no? Pero el Señor lo sabe, todo lo sabe él, ¿sí o no? Por eso Pedro, que fue uno de los que, el Señor ciertamente, limpió su corazón, y siguió actuando, con corazón limpio, aunque por ahí, tuvo un tropiezo, ¿se acuerdan? Que negó a Jesús, fíjense lo que él escribió, en primera de Pedro 3.8, dice, finalmente, y mira lo que dice, sé todos de un mismo sentir, sean compasivos, amándoos fraternalmente, sean misericordiosos, dice, sean amigables, versículo 9, no devolviendo mal por mal, no devolviendo mal por mal, porque el de corazón limpio, sabe que la venganza es desde el Señor, tú no te metas en problemas, nunca regreses mal por mal, esa es la instrucción, para los de corazón limpio, si tu corazón no es limpio, y es sucio, pues eres el vengador solitario, hasta como el luchador, no toleras nada, si no te desquitas, y te desquitas de todo lo que te hacen, basta dar un repasón, a los youtubers cristianos, ¿cómo se agarran ahí en internet? es una pena, es una vergüenza, no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados, para que heredases bendición, porque dice el versículo 10, el que quiere amar la vida, ¿cuántos quieren amar la vida? Hace poco estaba hablando con un hermano de más de 80 años, muchos años ahí en casa de oración, treinta y tantos, no sé, ya anciano él, pero en fase terminal de cáncer, y le dije, oye, pues quiero orar por ti, después de estar un rato ahí, compartiendo con él la palabra, y no me dice, Dios es bueno, hermano, chuy, le digo, sí, claro, dice, mira, me dice, yo sé que Dios me puede sanar, le dije, claro, y él puede hacerlo, pero si no te sana, le dije yo, ¿estás listo? Le dije, sí, pero es que, ¿sabes qué, pastor? Así me contestó, es que la vida es tan hermosa, así me dijo, pues si el Señor me dejó otros añitos, es que la vida es hermosa, entonces yo lo miré, estaba yo sentado, ahí sí, a un lado de su cama, él ya no se movía, lo miré y le dije, bueno, es que tú eres un hombre bueno, tú has sido un hombre bueno, tú has sido un hombre íntegro, un hombre recto, derecho, de corazón limpio, y a los tres días se murió. Me dice, Dios no puede sanar, pero si me lleva, pues me voy, me dice, pero con una tranquilidad, y me acordé ahorita de él, porque dice aquí el versículo 10, porque quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos, ¿se acuerdan de Natanael? que Jesús lo vio, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Por eso David, en el Salmo 24, versículo 3, con todo conocimiento y certeza, dijo lo siguiente, ¿quién subirá al monte de Jehová? El monte de Dios en la Biblia siempre representa su presencia, disfrutar de su presencia, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Dice el versículo 4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Limpia tu corazón, guarda tu corazón. En una ocasión David, que todos conocemos, permitió que la maldad ensuciara su corazón y cuando al fin lo reconoció, que se había equivocado, que había pecado, pudo orar otra vez con ese corazón que él tenía. Y oró con sinceridad y arrepentimiento y dijo, ten piedad de mí, oh Dios, Salmo 51.1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, o sea, él conoció la misericordia de Dios, lávame más y más de mi maldad, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. En el versículo 3, él dice algo fundamental, porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Qué dijo David? Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Conoce a alguien, si es que usted no es uno de ellos, que siempre cree tener la razón, que nunca se equivoca, que los pleitos que hay o las diferencias que hay en la familia con su esposa, ella es la culpable o él es el culpable? Oye, pero el matrimonio lo hace los dos. No, pero ella. No, pero es que yo hice, es que, no, pero es que, no, no, yo, ¿cuándo? Qué increíble. Mire, el problema no está en pecar. ¿Por qué? Pues porque todos pecamos, ¿sí o no? Ese no es el problema. El problema es que cuando pecamos o cometamos errores, o nuestro corazón se desvíe, no lo reconozcamos. Ese es el verdadero problema. Porque fallar y pecar, todos estamos expuestos, somos débiles por nuestra naturaleza. Aquí lo fundamental es reconocer. Y por eso David salió de ahí, porque yo reconozco. A través de la vida ministerial, yo le podría contar, no sé cuánto, 20 mil cas, no sé. No, no, no. Aún agarrándoles con las manos en la masa, la esposa, el esposo, el hijo, el papá, qué sé yo. Y algunos les toman foto. No soy yo. Fíjate bien. No soy yo. Es un Photoshop. No te hagas ya, no te hagas ya, por favor. Ya reconoce que no estás haciendo las cosas bien. Pues no, no soy yo. Lo otro día, un hermano me dice, ay, también caras las multas de exceso de velocidad, porque toman una foto. Le digo, ah, sí, ¿cuántas has pagado últimamente? No, pues como, como ocho. Dice, pero no soy yo. Él iba manejando, porque me llevaba a un lugar, ¿no? Le digo, ¿no eras tú? Dice, no, no soy yo. Le digo, ¿no las traes aquí? Y abrió la cajuela. Y me dice, sí, ahí están. Le digo, son tus placas. O sea, ¿cómo te atreves a decir? Es que, yo creo que, una foto la agarraron de mis placas y la sobrepusieron. Y luego, ¿de qué son? Exceso de velocidad, exceso de velocidad. Rebasó el límite. Le digo, mira, ahorita donde vamos, es de cincuenta, vas a ochenta y cinco. Entonces, no, no, es que no puede ser. O sea, es increíble. ¿Cómo, cómo, poder ser tan desvergonzado para decir, para no reconocer que me equivoqué? Tiene que haber mucho, dolo. ¿Entienden? Mucha, algo, algo está muy mal. Miren, Dios eligió a David sabiendo que cometería un pecado grave, pero lo reconoció David. Dios escogió a Jonás sabiendo que huiría de su mandamiento de ir a Nínive, pero lo reconoció y regresó. ¿Sí o no? Dios escogió a Pedro sabiendo que lo negaría y después de que lo negó, lo reconoció y se arrepintió. Dios eligió a Judas sabiendo que lo traicionaría, pero Judas no lo reconoció y fue y se ahorcó. Tu debilidad no escandaliza a Dios ni mi debilidad escandaliza a Dios, no. Sin embargo, Él te eligió aunque tuvieras defectos, a pesar de tus errores, pero reconoce los, reconoce que eres un desastre, si es que lo eres, que eres un desordenado, que eres una chismosa que ya nadie aguanta. Es que no hay otra manera, ¿cómo, cómo? ¿Cómo podemos seguir adelante? Entonces David dice, porque yo reconozco mis rebeliones, yo reconozco, sí las reconozco, yo fui, mi pecado está siempre delante de ti. Versículo 4, contra ti, fíjate, contra ti, contra ti solo he pecado, y sigue confesando, y he hecho lo malo delante de tus ojos, otra vez, me viste. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Aquí donde dicen lo íntimo, en la profundidad del corazón, de corazón a corazón. ¿Sí? Y en lo secreto, el secreto del interior, de mi corazón, me has hecho comprender sabiduría. Y él continúa, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Te das cuenta de la condición en la que él estaba? Ahora, dicen los estudiosos que David tardó aproximadamente un año en reconocer su pecado y el asesinato que cometió. O sea, los que hacen las cronologías dicen, fue como un año que él tardó. Hasta que llegó una vez un profeta, Natán, ¿se acuerdan? Oye, David, fíjate que llegó un hombre ahí y en lugar de, pues lo hospedó y en lugar de darle él una de sus ovejas para que comiera, fue y le quitó a un vecino ahí que nada más tenía una oveja. Y en ese momento David, ¿qué hizo? Sí, eso, pues le quitó la oveja y él teniendo muchas ovejas y fue y le quitó al que nada más tenía una. ¿Cómo ves? Dice, ese debe morir. En ese momento salió, fíjense, en ese momento salió lo que en realidad él era, un hombre justo, ¿entienden? Un hombre equitativo que amaba a Dios pero que no había reconocido y le dice Natán, yo imagino los ojos de Natán mirándolo diciendo, pues ese eres tú, le dice. Y en ese momento él reconoce y se mete su dormitorio y surge el Salmo 51. ¡Qué impresionante! Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades y termina el Salmo diciendo en el reciclo 10 crea en mí Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Oremos. Señor, tú eres bueno y perdonador, tú eres bueno, justo, santo, limpio. te dolió el corazón cuando miraste que los hombres en la antigüedad de continuo era la maldad, el pecado y les advertiste por 120 años a través de Noé que se arrepintieran, que abandonaran sus pecados pero no escucharon, no oyeron hasta que vino el diluvio y como dice tu palabra y se los llevó, los arrastró y así una y otra vez les hablaste Señor y lo mismo sucede con nosotros. ¿Cuántos mensajes escuchó Judas de los labios y de la voz del mismo Jesús? Y sin embargo Él seguía escondiendo cosas en su corazón. No hay un ser humano que sea perfecto, nadie lo somos. Todos estamos expuestos a caer, a equivocarnos pero líbranos Señor aún de los pecados que nos son ocultos porque reconocemos Señor que el único que no se equivoca es Jesús que nunca se equivocó que nunca engañó que nunca se aprovechó de nadie que nunca abusó de nadie y nosotros muchas veces para poner una apariencia de piedad nos 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 airamos con un celo santo decimos con aquel que se ha equivocado sin embargo podemos estar escondiendo cosas peores Señor ayúdanos enséñanos a mirar no tanto los errores de los demás porque todos los cometemos sino a ver nuestros propios errores nuestras propias inclinaciones nuestras propias motivaciones y límpianos Señor de toda maldad límpianos de toda injusticia de toda acción que lleve doble intención ya sea de herir o de sacar provecho ya sea de aprovecharte aprovecharnos de alguien esconder avaricia deseos desviados torcidos porque a quien a quien podremos engañar a muchos iguales a nosotros pero a ti jamás a ti nunca Señor pero tú eres bueno tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad limpia nuestro corazón dile al Señor Señor revelame yo la verdad quiero quiero hacerlo Señor dile yo quiero quiero que limpies mi corazón no puedo quedarme así no puedo seguir viviendo esa vida que a veces es una vida doble disimulada de apariencias que tú un día puedas decir como le dijiste a Natanael te vi que tú nos dijeras he aquí un hombre de corazón sincero imperfecto sí pero humilde pero humilde he aquí una mujer imperfecta sí pero anhelante de que tú la transformes no podemos seguir siendo los mismos Señor purifica nuestros corazones porque tú tú nos ves a Natanael lo viste cuando estaba debajo de la higuera nada se escapa a tu mirada por eso Juan cuando te vio dice que cayó como muerto porque tus ojos eran como llama de fuego penetrante tu mirada que discernió hasta el pensamiento más profundo de su corazón y cayó como muerto lo mismo le sucedió a Isaías a todos aquellos hombres y mujeres que enhelaban ser adoradores genuinos que adoran en espíritu y en verdad estos necesitan adorar pero tú que miras el corazón gracias Señor por mirar el nuestro y revelarnos la verdadera condición de nuestro propio corazón límpialo Señor con tu sangre levanta tus manos al Señor y dile Señor límpiame pónganse de pie por favor levanta tus manos y dile Señor dame ese corazón fórmalo créalo sólo él es capaz de crear un corazón limpio renuévanos Señor ayúdanos para seguir adelante quiero dejar las palabras oeses a un lado quiero dejar cosas que están ofendiendo tu santidad están ofendiendo a mis hijos a tus hijos tu esposa tu esposo y el Espíritu Santo está contristado pero Dios es bueno y paciente ayúdanos Señor así con tus manos levantadas pero más tu corazón elevado a Dios adorémosle ahora con ese corazón que está siendo limpiado en este momento con la sangre de Jesús y verás a Dios no sólo aquel día cuando te llame a su presencia lo verás obrar en los días que te queden en esta tierra y tú vas a decir verdaderamente Dios es grande maravilloso bueno paciente misericordioso y perdonador ayúdanos Señor no sólo el día que te llame con la sangre que te llame y que te llame para que te llame y que te llame la sangre